Resumen de la final de la Copa de la Liga Profesional 2024 No puede ser, ¿cómo pudimos perder la final? Se me acabó mi sueño No lo creo, después de 37 años vuelvo a ser campeón del fútbol argentino ¿Qué decías pingüino que no te escuché, que iba a perder la final? Creo que soy el campeón Tállate parlante, tenés muchísima suerte Eso dice todos, no tenés creatividad